Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, que mi Diosito lo siga bendiciendo, lo siga acompañando en esas vías. Bueno, vamos a hacer un video rápido hoy porque lo primero ya son casi las 6 de la tarde, está un poquito oscurito, está haciendo un sol impresionante y ya estamos más fresquitos. Bueno, ¿qué estamos haciendo en el día de hoy? Hoy nos acompaña Elkin que viene de Santa Marta y Jaime, que ya está con otro asedotito, está en un pequeño refuerzo acá, que viene de Bogotá. Listo, entonces, una de las cosas que preocupan un poquitico a los conductores realmente, y lo digo con toda honestidad, es los parqueos, los parqueos. Entonces vamos a tratar de hacer 4 parqueos rápidos, 4 parqueos rápidos en los diferentes ángulos. Y miramos qué es lo que yo les digo siempre a ellos que tengan en cuenta y seguro que les van a dar muy fácil, ¿sí? Y lo voy a hacer de manera rápida. Entonces, muchas veces llegamos a un sitio y cuando estamos al parqueadero nos dicen, ¿cómo están allá? O sea, bueno, les quiero contar, entre otras cosas, que hoy estamos haciéndolo un poquitico más abiertos los conos, ¿no, Elkin? Sí. Y los cerramos, porque le íbamos a dar un gradito de dificultad. Y sí, realmente es dificultad porque están poniendo como duro esto, pero bueno. De eso se trata, señores. Tranquilos, no se me fanen. Entonces, miren, si quieren, enfoquemos. Los conos están muy reducidos del espacio. Está como para un carro pequeñito, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí en la entrada de los conos, realmente el espacio está muy pequeño. Entonces vamos a tratar de meterlo allá en medio de los conos y hasta atrás, miren. Los conos del lado izquierdo y del lado derecho están simulando que al lado de allá, al lado de acá hay un tractocamión del cono para acá y al lado de allá un tractocamión del cono para allá. ¿Listo? Entonces, esta es la técnica de la S. La técnica de la S es la más conocida mundialmente. Entonces, sencillamente nos aproximamos, dejamos por ahí un metro a metro y medio, ¿cierto? Del sitio donde vamos a parquear y tenemos en cuenta la quinta rueda, que la quinta rueda llegue al primer ángulo. El primer ángulo, ¿cuál sería entonces? Este cono, ¿cierto? El primer cono. Listo. Entonces vamos a ver, Jaime, grítenme por favor cuando ya esté en el primero. Ahí estoy, ¿cierto? Sí, señor. Ahí estoy en la quinta rueda en el primer ángulo. Mire, toda la izquierda, toda se la di a la izquierda, absolutamente toda, toda, toda. Y sigo bajando, buscando. Los 90 grados me van a dar cuando aquí el cabezote está derecho, mire. Pero yo voy a pasarme porque voy a buscar que la rueda de adelante, la rueda delantera, me nivele con la de atrás y me haga empalme con el cono atrás, me empalme. Entonces, mire, ahí ya me va a empalmar. Ahí me empalma. ¿Listo? Cuando está totalmente derecho. Y yo miro, vean muchachos, y si se dan cuenta, Jaime, y el quien, miren, por favor enfóquenme el espejo. Yo voy a bajar aquí, ¿dó? Mira aquí, por el espejo, por el espejo. Miren, que ya se ven los conos, ¿cierto? Sí. Y ahora miremoslo acá. No sé si alcance a traerlo. También se ven los conos, ¿cierto? Entonces, aquí viene la parte importante. Miren, yo siempre tengo en cuenta, y les voy a decir una de las cosas. Para mí lo más importante siempre, cuando uno reversa, cuando uno reversa, como les digo, hay cinco maneras diferentes. Es la izquierda, la izquierda, la izquierda. Lo otro, si veo que se me fue, se me, aquí digo que se torció. Digo acá, o estoy viendo para que hay dentro del lateral de la parte derecha, pero el lateral izquierdo, como en este caso, le doy un poquito a la derecha para donde está torcido, para donde está haciendo el quiebre. Y él se me endereza facilísimo. Pero, esa es la una. La otra, como les digo, la mano, esta es la cola del trailer. Si quiero que mi traje vaya a la derecha, pues aquí la empuje un poquito a la derecha, él hace el giro hacia la izquierda y yo voy a ambiento a la derecha. Con los brazos también, Jaime. Si yo quiero que mi traje vaya a la derecha, sin soltar la dirección, levanto mi brazo derecho y la dirección más izquierda me vaya más de los brazos. Pero la más importante, la que quiero invitar el día de hoy a que hagan, es, para mí lo más importante cuando reverso un trailer, no es virar atrás ni las ruedas del trailer, ni la cola del trailer. No señor, lo más importante es darle dirección y proyección, proyección al trailer. Entonces mire, enfoquémoslo. Aquí se ve la esquina de la carrocería, ¿cierto? De aquí adelante. Aquí adelante, mire el espectro, ahí se ve. ¿Sí la ven? Sí. Yo miro de la esquina de la carrocería, pero en la parte delantera y me voy por toda la carpa hasta atrás, derechito, derechito. Y allá al fondo le apunto 15 metros, mire, allá se ve el cono. ¿Sí lo ven el cono allá donde está? Sí. Listo, allá se ve derechito. Y empiezo a apuntar, a llevar la dirección. 15 metros atrás, ¿listo? Entonces empiezo a darle, vean, y empiezo a buscar. Le doy un poquito donde está torcido, como les digo, para nivelar el espacio. Sigo entrando y empiezo a dar un poquito acá. Porque si no, miren, acá, ahí ven. Y el que, acá, de adelante atrás, mire que se estrellaría con el último cono de atrás, ¿cierto que sí? Sí. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí, que no era el fondo. De acá se estrellaría con el último cono, entonces lo doy para donde está torcido, para donde hizo el quiebre, que sería la izquierda, para que me lo enderezca y me lo deje ver al otro lado también. Ya, listo. Pues vea que con un medio centímetro que le di, ya inmediatamente se me pasó antes. Entonces, vean, es como vemos a muchas personas que hacen unos giros impresionantes, no sé si se ha dado cuenta, que hacen, que colocan incluso una pelota acá y empiezan a hacer así, 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 así. No, la verdad, es muy difícil reversar así, porque el trailer realmente no hace tanto, con un poquito que le dé, ya se quiebra. Entonces no es muy bueno tampoco la técnica de darle tantas, tantas vueltas a la dirección. Listo. Entonces acá sigo reversando, muchachos, vean. Listo. Y vean que ya va entrando, pero yo voy apuntando desde adelante hasta atrás. Listo. Bien. Bueno. Entonces observémoslo como nos llevo. Listo. Y como les digo, la medida también se la da acá. Aquí tengo mucha visibilidad, ya no tengo, pues le doy un poquitico a llave. Y listo. Entonces miremos que, vean como fue sencillo hacer esa punta y ese es un parqueo realmente un poquito. Complejo porque es el lado ciego. Entonces solamente voy a mostrar, si me permiten, a mostrar acá que fue lo que hicimos. Entonces mire, aquí está el trailer y aquí están los conos. No tumbamos ningún cono y vamos a mirar al lado de allá como estamos. Voy haciéndolo un poquitico como de carrera. Bueno, aquí está el trailer. Si se dan cuenta, pues está derecho. Como les digo siempre, ustedes lo pueden ver un poquito más abierto de aquí adelante. Pero recuerden siempre que la óptica nos engaña, perdón. Entonces mire, aquí se ve más abierto de acá, más cerrado de atrás. Pero cuando yo lo hago de atrás hacia adelante, pues va a ser al revés. Lo voy a ver muy abierto de atrás y muy cerrado de adelante. Que sería en este caso esto, miren. Entonces mire que aquí ya se ve al revés. Ya se ve muy abierto de acá y muy cerrado de allá. Lo que quiere decir que estamos derechos. Estamos bien, estamos bien. Bueno muchachos, apunten siempre. ¿Qué es lo que yo llamo apuntar siempre? Aquí me voy a grabar. Miren, pongo mi mano. Siempre lo más importante para reversar no es la esquina de atrás. No señor. Es la esquina de adelante. Esta esquina. Esta esquina es la que me da todo, ¿cómo le digo? El soporte para empezar a regresar. Porque yo miro siempre desde acá, desde esta esquina. Me enfoco en esta esquina. Me voy por toda la carpa. Miro la altura más o menos. Yo siempre digo que un metro para que ve con el espejo de esta villa. Y me voy derechito, derechito por toda la carpa. Y allá donde llega la cola, direcciono al fondo. 15 metros o 10 o 15 metros al fondo. Y ahí llevo la trayectoria del tráiler. Desde que logremos llevar la trayectoria del tráiler. Mire Elkin. Me enfoneme. Lo decide así. Así, así. Un pliadito. Listo. Entonces muchachos. Si se dieron cuenta, ese fue el primer parqueo. Y pues lo hicimos rapidito, ¿cierto? Vamos a hacer el otro. Perfecto. ¿Cierto? ¿Cómo vieron el parqueo? Bien. Fácil. Fácil, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Bien. Vamos a hacerlo entonces, pero al revés. Listo. Ahorita lo hicimos. Lo hicimos de allá para acá. Ahora lo vamos a hacer de aquí para allá. Bien. Recuerden que hasta que salga el eje de la mitad, que es el eje del punto de quiebre, le damos la dirección porque no vamos a ocupar lo que está allá en la lista. ¿Como corriendo mucho o el pie? Sí. No, vamos a tratar de hacerlo rápido porque siempre algunos que llevan muy largos y ya me han criticado por eso. Vamos a hacerlo rápido entonces. Hagámoslo del otro lado. Este es el lado más fácil porque es el lado de encima. Entonces, llego, estoy llegando, miren el fin. Y llego y aquí tengo un metro y medio. ¿Listo? Por favor, me colabora. Jaime, por favor, me colabora. ¿Dónde está el punto de quiebre? En el primer ámbito. Ahí. Ahí está. Sí, señor. La quinta rueda está derechito allá frente al cono. ¿Cierto? Sí. Listo. Entonces, mire, se la doy todita a la derecha. Corte. Vámonos nuevamente. Toda. Me paso los 90 grados. Elkin, sí me está entendiendo, ¿sí? Sí, claro. Listo. 90, pero me paso un poquito más porque voy a buscar que mi rueda me alinee con la rueda y con el cono. Entonces, miremoslo por el espejo. Miremoslo por el espejo, por favor. Ahí ya me alinea, ¿cierto? Sí. La rueda, ¿sí lo ven? La rueda con el, la rueda delante con el de atrás y los conos. Perfecto. Mirenlo. Entonces aquí, ya lo compro. Y listo. Mirenlo. Estamos alineaditos. Conos allá y conos acá. Conos allá y conos acá. Se alcanza a ver, ¿cierto? Sí. Mirenlo. Bien. Empiezo a reversar. Entonces, estoy más separadito de allá. Le doy un poquitico a la izquierda porque estoy más separadito de allá. En el espejo. Eso. Para pegar un poquitico más. Para pegar un poquitico más el trailer allá al lado derecho. Es poquito. Jaime y Elkin. Aproximadamente son dos centímetros. Esa película que hacen siete giros a la izquierda y siete giros después a la derecha. Eso no es acá con nosotros. No. Realmente ni poquito. Con un poquito que uno le dé ya suficiente. Allá va a empezar a parecérselos. Y vamos a entrar bien derechas. Listo. Y pues obviamente que tratamos siempre de apuntar de adelante a atrás. ¿Cierto? Porque es la técnica de apuntar con el trailer. Eso lo hizo un loco desocupado por ahí abajo de la manga. Que sacó esa técnica. Y sí le funcionó. Es la técnica de apuntar con el trailer. Entonces, listo. Vamos a mirar entonces cómo quedamos. Listo. Y listo. Y como les digo, pues tratan siempre de llegar derechos, ¿no? De no quedar tantos hijos. Está listo. Ahí, si miramos, ya tenemos los conos. Míralos de adelante a atrás. Permítame un segundito, Elkin. Perdónen que estamos haciendo, pero tenemos un solo, un solo, una sola cámara. Los guantes que nunca pueden faltar, jamás. Aquí están los conos. Entramos bien. Y vamos a mirarlo de este lado. Vamos a tratar de hacer esto rápido. Listo. Mira, ya están los conos. Entramos facilísimo, facilísimo. Con la técnica de la S. Que la quinta rueda siempre esté en el ángulo. Un metro y medio y giramos. Listo. Ahora se van a complicar un poquito las cosas. Aquí es donde viene la parte. El día de hoy va a quedar un poquitico, va a quedar un poquitico duro. Porque cerramos mucho los conos. Pero vamos a intentarlo, ¿sí o no? Vamos a intentarlo. Cuando mucho le pedimos excusas a las personas. Así, listo, porque no somos perfectos. Listo. Entonces, bueno, vamos a mirar. Entonces, vamos a darle el giro. Resulta que estos parqueos son fáciles porque hay suficiente espacio en un parqueadero. Pero hay unas ocasiones, nos enfrentamos a que cuando usted llega a descargar en la bodega, usted ve que el espacio es en una calle. Y no tiene espacio para allá, para abrirse por allá. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, hombre, tenemos que buscar hasta el último espacio, ¿cierto? Para poder nosotros, pues, hacer un parqueo que no sea tan exigente. Busquemos siempre que no nos exijamos tanto. Si no queremos exigirnos, no demos tanta dirección. Diez vueltas acá, diez vueltas allá. Para finalmente darle un poquitico, dos centímetros, que era lo que realmente necesitamos. El tráiler, como se han dado cuenta ustedes, por un poquito que le de dos centímetros, se atravesó. Se atravesó. Entonces, eso que vemos de las diez vueltas, eso hay que borrarlo, hay que borrarlo. Eso no es así. Eso no es así. Eso de girar las ruedas para un lado, para otro lado, eso no tiene sentido. Bueno, vamos a hacerlo. Este es el famoso parqueo en L. Ahí viene. ¿Cierto? Sí, sí. Háganme barro, hermano. No, 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 no. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Cuando mucho pasamos una vergüenza pequeñita y listo. Bueno, entonces, recuerden que la quinta rueda adelante es cuando estamos, tenemos suficiente espacio. Cuando no hay espacio, ya no podemos tener en cuenta la parte delantera del tráiler, sino la parte trasera, Jaime. ¿Dónde está el punto de quiebre la parte trasera? En estos trailers que son de tres ejes, sería la rueda de la mitad, el eje de la mitad. ¿Cierto? Y ahí lo alíjimos. Vamos a mirar. El espacio. Aquí casi vamos a bajar a mirar. Bien. Entonces, vamos a dar el espacio. A ver si me da una falla mucho el cálculo. Mira yo, Jaime, que estamos por ahí. Miremos lo que estoy buscando. Ahora sí los voy a mirar. Si quiere le abro ya para que me enfoque. Aquí hay nadie a la que me enfoque. Muchachos, ojo. Cuando no hay mucho espacio, pero está reducido, nos toca hacer parqueos en L, que es lo que no nos gusta, pero nos toca. Entonces, mire, el sitio de parqueo está allá en medio de los conos, ¿verdad? ¿Cierto? Y está un poquito reducido el espacio. Entonces, ojo lo que vamos a hacer, muchachos. Del segundo ángulo, del segundo ángulo, contamos. Normalmente yo dejo cinco y cinco. Hoy lo vamos a hacer un poquito más distinto, porque me abrí un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis metros, Jaime. Vamos para allá. Un ángulo, un ángulo recto. La misma que viene acá como si fuera la esquina de un cuadrado. Llega acá y voltea allá. Ángulo recto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me abrí un pedazo cada uno. A personalmente dos metros me abrí. Voy a traer el trailer dos metros y ahí se la pieza. Listo, vamos para arriba. Vamos a ver cómo nos va. Cinco metemos. Cinco metemos. Nos toca pedir excusas, ¿ya? Por lo que vamos a hacer. No, la idea es dos metros. Bueno, dijimos que nos pasamos ¿cuánto? Dos metros. Dos metros, ¿sí? Aquí. Bueno, déjamela rodar dos metricos. Dos metricos. Pongo tercera y luego pongo reversa para que no me suene. Si le coloco la reversa a una me da su lado porque no hay sincronizador, maestro. ¿Sí o no, Jaito? Entonces derecha porque me pasé. Me volía. Listo, ahí. Ahí están los dos metros que me volía. Voy a meter mi trailer de izquierda en L. ¿Le doy a dónde, Jaime? Derecha. Toda. Toda. Y vamos para atrás. Y empiezo. Empiezo a meterme. Vamos a ver si nos llega. Yo tengo una medida que me ayuda muchísimo y es esta guía. Antiguamente yo decía que cuando llegamos a la pata de adentro que es 11.025 y 45 la afuera, mire los trenes de apoyo. Enfoquemos un poquito aquí el kit. Yo sé que están lejitos, pero qué pena con usted. Mire que el espacio que hay entre pata y pata es el mismo espacio igual que cuando medimos los seis metros y seis metros. Aquí también. Este espacio allá es el mismo espacio que tiene que ver de allá. De allá a la rueda. De allá de la esquina de la pata. Entonces hacia allá el mismo espacio que acá. O sea, como quien dice, mírenlo. Ahí está exacto. ¿Sí me están entendiendo? Jaime, por favor. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señora. Armamos un triángulo. Un triángulo correcto. Entonces, mire, allá y acá tiene que ser igual con los ejes de tracción. ¿Listo? Una vez estamos en esa posición, enderezamos toda. Toda. Y seguimos dando. Listo. Toda. Y seguimos entrando. Y aquí tenemos una gran ventaja. Y es que aquí tenemos la visibilidad, ¿sí o no? Listo. Entonces, si necesito más, pues ya empiezo yo a ubicarlo. Y como les digo, no se den coger ventaja. No se den coger ventaja porque el tráiler, con un poquito de dirección que les dé, ya se pierde todo. ¿Listo? Y ya están apenitas, 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 apenitas. Y se la doy toda ya, pues para que mi tráiler se meta y me quede derecho. ¿Listo? Y me oriento de dónde a dónde? De adelante a atrás. Ahí me veo. Sí se están dando cuenta, ¿no? Elkin. Sí, señor. Todo está bien. Muy bueno. Y se va regresando. Es fácil. Va a llegar un poquitico reducido de atrás. Voy a darle un poquitico adelante. No mucho. No mucho, señores. No necesito salirme tantos metros. Un poquitico nada más. Miren ahí. Ya. Un metrico. Y le doy atrás un poquitico. Oigan, nos salió de chiripas, hermano. Tuvimos de buenas que no pasamos vergüenza. En un solo tiempo. En un solo tiempo, prácticamente. No, no. La idea es hacerlo, pues algo que nos sirva y sobre todo algo que podemos confirmar que sí sea real. Entonces, miren, entramos en un solo tiempo prácticamente. ¿Cierto? Y vamos a mirar entonces cómo entramos. Recuerden que estábamos en el. Si quiere, ya le abro ahí, tranquilo. Si quiere. Si quiere, ya le abro ahí. Cuidado. Cuando se pueden dar cuenta. Si quiere, encontrémoslo aquí. Cuando se pueden dar cuenta. Fuimos del parqueo en L. Y vean que estábamos en el espacio. Estamos bien. Y vivo. Perfecto, ¿sí o no? Nos salió, no sé cómo, pero salió. No, no, mentira. No, miren, fíjense una cosa. La idea no es decir que, la idea no es decir que, porque yo digo que es así, así debe ser. No, no, no. Hay instructores muy buenos. Hay gente en los canales de YouTube que son sorprendentes. Sorprendentes. Le voy a mandar un saludo hoy a Carmanal Ocho. Lo sigo. Lo sigo. Realmente no llevo mucho tiempo siguiéndolo, pero de verdad lo deja uno sin palabras. Un instructor profesional. A todos. Bueno, si pienso en los grados, pues son muchos, ¿no? Y de hecho, pues antiguamente no los veía tanto, pero ahora sí me sirve verlos. Pero miren que hay cositas que nos podemos ayudar entre todos. Hay aportes que nos puede hacer, ¿cierto? Santiago Loera. Bueno, tantos, tantos, tantos instructores buenos que hay. Toda esa gente que nos hace aportes. Como también los influencers colombianos, ¿cierto? Aquí tenemos a la Estaborda. A Laurita Calle, que es lo más hermoso que tenemos en las carreteras de Colombia. ¿Cierto? A Albeiro León, a Giraldo Trux. Hoy estábamos hablando de Giraldo hoy, porque miren lo que hay. Hablamos la muy parecida a la de Giraldo. Les llaman, se parece a la de Giraldo Trux. Entonces, no somos ajenos a toda esa gente que nos da aportes. ¿Cierto que sí? A mi paisano Lupa, allá en Caramanga, a Todorrey. Bueno, a tanta gente que estamos en este medio. Y de verdad, desde aquí les mando un saludo muy, muy especial. Muy especial. Bueno, como les decía, este partido lo hicimos en L. No sé cómo le pareció a usted, pero creo que lo hicimos de manera fácil. Bien, fácil. Entonces, listo, nos queda un solo parqueo. Lo hicimos de allá para acá, lo vamos a hacer en L, pero del otro lado y ya terminamos. Cerramos. Bueno, vamos a hacer la última. Hoy es sábado. Día de amor y amistad. Un saludo para todos los compañeros que están en carretera, los que están al lado de sus familias. Ustedes saben que lo más hermoso que tenemos es la familia, nuestros hijos y nuestra familia. Es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Y desafortunadamente, pues este gremio se nos hace alejar un poco de la familia. Pero, pues la ilusión de regresar a casa, ¿no? Como están las calcas que yo regalo, las calcomonías. Ah, pero lo hicimos fue, espérenme, lo hicimos de allá para acá. ¿Cierto? Lo vamos a hacer de allá para acá, para el otro lado. Ah, bueno, miren, señores. Ahora viene la parte difícil, que es el parqueo en lado ciego y en L. Ahora sí creo que vamos a pasar una vergüenza, porque este parqueo ha sido un poquito más difícil. Entonces ya llevamos tres parqueos. Vamos a hacer el último parqueo. Sí. ¿Por qué hablo de calmar la noche hoy? Hoy quiero saludarlo, porque estuve viendo unos videos de él, donde él coloca los papelitos de las RPM y luego el esfuerzo que hace una persona de esas por incluir a la gente e influir bien. ¿Cierto? Con él coincidimos en muchas cosas. Ahora, pues me ha quedado un poquito más de tiempo y entonces a veces veo videitos que los alumnos me muestran. Y hay una cosa que me parece muy importante y es que con él coincidimos en los manuales, en la parte donde hablamos que el doble embrague solo existe en la mente de los que no han ido a carretera. Entonces un doble embrague es un riesgo. Quizá el embrague es frenar el sincronizador pequeño, como lo he explicado con mis piñones. Frenar el sincronizador pequeño, porque para eso es el club break. Y si esto va girando, ¿cómo va usted a pretender que se esté frenado y que esto que está moviendo entre allá? Encaje. No va a encajar, porque pise el embrague. El embrague no es para hacer su doble close. Es para aprender a sincronizar el piñón de velocidad con el piñón de RPM. Y Carmaland lo hace de esa misma manera. Entonces, qué buena enseñanza. Bueno, muchachos, vámonos entonces. Vamos a hacer el último parqueo. Esto es un parqueo, miren, enfoquémoslo. Enfoquémoslo. Este es un parqueo en L. Y lo vamos a hacer, Elkin y Jaime lo vamos a hacer en la 2-7. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ver cómo nos sale. No estoy viendo los conos, ya los vi allá. Listo. Bien. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Si quiere regáleme unos segundos. Voy a tomar solo la medida de 6-6 y ya vengo para no demorar. Vamos a mirar. Bueno, estuve pensando, muchachos. Creo que es mejor que sí lo mostremos para que la gente sepa realmente qué fue lo que hicimos. Y si les quedó alguna duda, vengan. Si les quedó alguna duda, pues mejor que salgamos de la duda. Entonces, como les digo, hacemos el ángulo. El punto de quiebra sería, ¿verdad? 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Vaiga! Me dio de chiripas. Estuvimos de buenas. Nos dio exacto. Pero porque estuve de buenas, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. Bueno, vamos a dar atrás y hacemos. Listo. Bueno, bien. Estamos en la medida, ¿cierto, Elkin? Sí. Exacto. Jaime está tomando nota siempre y me parece importantísimo que él toma nota de todo. Espero que esto sirva mucho. Listo. Todo el giro a la izquierda, ¿listo? Y empezamos a reversar. Nos vemos. Voy a prender la luz de media para mirar el trailer, mirar las patas. ¿Listo? Y sigo reversando hasta que las patas, miren, allá me está dando atrás. No sé si se alcanza a ver porque ya está oscuro abajo. Abajo las traenes de apoyo, vean. Entonces, el espacio de las patas, si se dan cuenta, es el mismo espacio, igual que el mismo triángulo 6-6, es el mismo triángulo. Vean, el mismo espacio de las patas, el mismo espacio con las ruedas de los ejes de tracción, ¿cierto? Y ahí lo enderezamos todo, todo es todo. Todo a la derecha. Lo enderezamos. Y si, voy a regresar. ¿Listo? Yo estoy viendo mucho porque el giro, el giro es oscurito y ya no me vea. Espérenme, Jaime. Bien. Espérenme, Jaime. Y listo, creo que ahora sí, lo estoy viendo. Ah, bueno, les iba a mostrar aquí lo del espejito pequeño, pero ya no lo mostré. Ya no lo mostré. Listo. Entonces, toda la derecha, nuevamente. Y Jaime, me va a tocar apagar esta luz. Creo que apagando la luz, sí lo puedo ver. ¿Listo? Listo. Entonces, miren, allá se van dando cuenta cómo vamos llegando entonces al Pona. ¿Cierto? Sí. Listo. Este espejo de acá, yo lo compré hoy, pero no creo que me alcance a mostrar nada. Enfoquemos a ver si este espejito, yo el otro día lo había mostrado. Yo el otro día lo había mostrado, pero creo que no me está enfocando hoy realmente mucho. De pronto, casi un poquitico para que lo miren. Ah, mirenlo. Allá se ve el espejo pequeño. ¿Sí lo está viendo? El espejito pequeñito. Miren, miren el espejo, miren las ruedas y miren los conos. ¿Sí está viendo las ruedas? Sí. Y la parte de atrás del trailer. Ahora enfrentemos lo que es el espejo realmente. Miren, el espejito pequeño, mirenlo. Lo voy a prender a luz. Miren el espejo. Es un espejo pequeñito, pequeñito. Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace pegándole acá, miren, acá. Acá. Pegando aquí el vidrio, pero entonces quedaría muy atrás. Por eso yo me gusta más el espejo. ¿Listo? Bien, entonces nos fuimos. Nos fuimos otra vez. Empezamos a regresar nuevamente. ¿Listo? Si vemos que llegamos a exigidos, pues entonces ya saben que los tratamos un poquito. ¿Listo? Seguimos dando la dirección. No lo alcanzo a ver. No, con esta papá, con la cámara. Sí. Listo. Entonces, oído. Miremoslo en el espejo. Aquí ya no lo alcanzo a ver, en el espejo de este lado. Pero ya se ve el cono. No sé si ustedes lo están viendo. Sí, sí. ¿Sí lo está viendo? Sí, sí. Bien. Entonces seguimos dando reversa. Seguimos reversando. Seguimos reversando. Y tan pronto nos esté pasando el punto de quiebre, que sería el eje de qué? De la mitad. De la mitad. Listo. Tan pronto pasemos el eje. Listo. Entonces lo damos todo allá. Bien. Y ahora sí lo vamos a buscar. Esta maniobra les recomiendo, señores, que la sacan despacio. No, si tienen que bajarse 10 veces, bájense 10 veces y hacemos. No se expongan muchas veces, porque dicen, oye, ¿para qué me vamos a llevar entrando bien? No. No se expongan, muchachos. Yo les doy ese consejo. Como les digo, incluso en una prueba, muchachos, en una prueba, traten siempre de bajarse, ir y mirar. ¿Listo? Sí. Bien, seguimos regresando, seguimos regresando. Ya lo estoy viendo. Listo. Bien, voy a saltarlo. Si quieren, enfoquémoslo por el espejo. Yo creo que por el espejo se puede ver bien. Por el espejo me lo podemos dar bien. Ahí se ve, ¿cierto? Cuando toco el stop, ahí se ve bien detrás la luz. Bueno, muchachos. Este es el parqueo difícil, porque si se dieron cuenta, nos tocó hasta utilizar el espejo pequeñito. Pero el espejo pequeñito nos ayudó, porque nos mostró bastante, ¿no es cierto? Bien. Como les digo, la dirección no la muevan tanto, muevan poquito la dirección, muchachos. Hay gente que utiliza demasiado la dirección de darle tantos giros, tantas vueltas. Si se da cinco giros allá, tiene que dar cinco giros acá, y ahí se dificulta la cosa. Vamos a ver cómo quedamos. ¿Listo? Y terminamos el video abajo. Entonces, este es el parqueo más difícil, que es el parqueo en L y el lado cierre. Bueno, quiero agradecer, hoy nos acompaña Jaime. Jaime es un amigo, un personaje que viene desde Bogotá. Elkin también viene desde Santa Marta. No decimos que es que los que enseñamos aquí somos los mejores, porque hay gente mucho mejor que nosotros. Pero lo hacemos a conciencia, lo hacemos de verdad con responsabilidad. Si se dieron cuenta los grados de giros, si se dieron cuenta las medidas que tomamos los pasos, si se dieron cuenta el punto de quiebre en el primer ángulo de entrada, ¿fallamos? ¿Fallamos, Elkin? No. ¿No? ¿Fallamos? No. ¿Cómo le pareció la técnica de la red? Si se siguen los pasos que se deberían seguir, tendríamos un parqueo perfecto. Acá para que lo escuchen, el micrófono está trabajando. Si se siguen los pasos que se deberían seguir, tendríamos un parqueo perfecto. Es la trigonometría aplicada a la utilización del espacio. Entonces, bueno, no sé, y ahora voy a presentarles aquí, para cerrar el video, voy a presentarles aquí a Elkin. Elkin es un buen muchacho que viene de Santa Marta. Bueno, entonces, Santa Marta y Bogotá Unidos, vea. En todos por la misma pasión de los tractocamiones, ¿cierto que sí? Bueno, vamos a cerrar entonces este video. Muchachos, un saludo para todos, un feliz día de amor y amistad. Recuerden siempre, lo más importante es la familia, debemos regresar a casa. Ayer estuvimos con ustedes, se dieron cuenta, ustedes dos, ayer estuvimos haciendo las técnicas de devolución de cambios en pendiente. Nos ponemos varios sustos, ¿cierto? Sí, claro. Pero aprendimos. Bastantes, bastantes, pero eso se trata. Bueno, claro, de eso se trata. Hay escuelas que no enseñan ni siquiera contrario. Nosotros aquí enseñamos con el tráiler, enseñamos bajando las pendientes realmente para devolver. Ellos son testigos de que lo hicimos así. De pronto me pasé un poquitico en la voz cuando grité de pronto, ¡acelere, acelere! o algo. Porque, pues, de verdad, usted sabe que cuando la mula se impulsa, si sube mucho la velocidad ya las revoluciones no las van a alcanzar. Ayer enfrenté a estos dos muchachos a la pendiente con este tráiler, pero creo que valió la pena, valió la pena. Nos comimos varios susticos y nos comimos las uñas, pero valió la pena. Porque aprendieron, ya estoy tranquilo porque sé que no se van a dejar de accidentar en una pendiente. Ya sé que ellos pueden devolver sin problema. Bueno, muchachos, no alarguemos más. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Ya está oscurito, pero bueno. Lo importante es que hicimos el pideito. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos, para todos. Una feliz tarde. Un abrazo para todos.